Mi nombre es Brian Esteban Pozada Álvarez, estoy en la institución educativa Dos Matías. Estamos trabajando en el proyecto Cierra Occidente del municipio. En este proyecto hemos aprendido varias cosas, también nos han enseñado muchas cosas como el play y varias actividades a realizar. Buenas, mi nombre es Brian Esteban Ola Mejía, pertenezco al semillero Cierra Occidente. Estamos en la institución educativa a la cual pertenezco y hemos aprendido cómo innovar, qué es investigar y cómo investigar. Mi nombre es Anderfunk Láñez Ferreira, soy estudiante en la institución educativa Dos Matías y hago parte del semillero Cierra Occidente. He aprendido que la investigación está en todo lo que hacemos los seres humanos. He aprendido también a investigar, a innovar y a crear cosas nuevas. Gracias. Bueno, yo soy Juan Pablo López Medina, soy del semillero Cierra Occidente, de la institución educativa Dos Matías. Y hemos aprendido cómo, saber cómo investigar, o sea, nos hicieron una especie de muestra con un café para aprender cómo podemos investigar, meternos en las cosas. También nos dijeron sobre las TICs, investigar sobre las TICs y hemos aprendido mucho sobre ellas. Bueno, me llamo Jesús Alejandro Vázquez, soy del semillero Cierra Occidente, soy de la institución educativa Dos Matías y he aprendido cómo hacer un mapa play. He aprendido cómo obtengo mi conocimiento, lo comparto y muchas cosas más como investigación. Soy Santiago Cañas Barrientes, de la institución educativa Dos Matías, del semillero Cierra Occidente. Lo que hemos aprendido aquí es cómo hacer un play, cómo investigar. Mi nombre es Sebastián Macías de Múnera, de la institución educativa Dos Matías, del semillero Cierra Occidente. En este semillero hemos aprendido cómo saber utilizar la TIC en el entorno educativo. Y también hemos aprendido que la investigación debe llevar unos pasos para que sea un buen, para que sea, para que llegue a un buen fin. Mi nombre es Santiago Macías Jiménez, pertenezco a la institución educativa Dos Matías, soy del semillero Cierra Occidente y aprendí cómo elaborar una investigación y qué aportar más. Mi nombre es Sebastián Macías de Múnera, soy de la institución educativa Dos Matías, soy del semillero de investigación de la Universidad Católica del Norte. Lo que hemos aprendido en esto es la manera de investigación y la innovación que podemos tener para crear cosas nuevas que ayuden a los demás a hacerlo. También hemos tocado muchos temas sobre el conocimiento que le podemos dar a las redes. Mi nombre es Daniel Noreña, jefe, pertenezco a la institución educativa Dos Matías y al semillero del Cierra Occidente. Hola, mi nombre es Ana Michelle Carrientes Chavarría, pertenezco a la institución educativa Dos Matías y estoy participando en el semillero del Cierra Occidente de la Católica del Norte. Mi nombre es Mariana Porras, pertenezco al grado décimo de la institución educativa Dos Matías. También pertenezco al semillero de investigación Cierra Occidente. Buenos días, mi nombre es Adrián Porras, pertenezco a la institución educativa Dos Matías. Yo como docente estoy guiando a un grupo de jóvenes de la institución, que es un semillero para la institución frente a problemáticas internas. Los jóvenes buscan darles solución a ese tipo de situaciones. Los jóvenes desarrollan competencias como el liderazgo, el trabajo de equipo, el proceso investigativo. En este caso desarrollan también deshabilidades en cuestión de las propuestas que ellos se van generando y también buscan fortalecerse en cada parte de la convivencia y el proceso de equipo que ya habían mencionado. Muy buenos días, mi nombre es Wilkis Barragán, docente de tecnología informática de la institución educativa Dos Matías. Actualmente hago parte del semillero de investigación que en la institución se conformó para apoyar las labores del proyecto de investigación que lidera la Universidad Católica del Norte. Soy amante de las TIC, participé en la formación que desde el CIER se impartió a varios docentes del departamento de Antioquia, como el CIER Occidente, formación llamada CREATIC. Desde entonces hemos venido implementando diferentes herramientas tecnológicas de las que aprendimos allá al interior de la institución educativa, con el fin de ir incorporando poblatinamente las tecnologías de información y comunicaciones a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a todo el proceso formativo de nuestros estudiantes.